Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de Comunique Informa y está conmigo la abogada Marta Leticia Góngora, ella es la directora del Registro Civil de aquí de Yucatán, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nacho, la agradecida soy yo por esta oportunidad que nos das de poder platicarle a la ciudadanía de lo que se va haciendo en el Registro Civil. Una oficina muy importante y digo yo muy importante porque es la que da el valor, bueno no decir valor porque es como que la existe de las personas. Sí, es que finalmente para que puedas ser un ciudadano que ejerza derechos, que reciba servicios y que también se haga de deberes, finalmente necesitas pasar por el Registro Civil, tener el registro de nacimiento y eso es bien importante incluso que se haga oportunamente por parte de los padres. Hoy lo que le pedimos a los padres, aprovechando la oportunidad, es que no dejen de llevar a sus hijos a cualquiera de nuestras 162 oficialías del territorio yucateco para que sus hijos cuenten con una identidad. Bueno, mira, yo tengo tres hijas y creo que hay dos comentarios que te quiero hacer de mi experiencia y a ver cómo va. Uno, hay un tiempo de que nacen y que debes de ir a registrarlo para que ahí se tomen sus huellitas y todo esté en orden. Y el otro, el nombre no sea complicado. ¿Podemos hablar de eso? Sí, por supuesto. Nosotros somos respetuosos de lo que los padres deciden respecto al nombre que le van a poner a los hijos. Sin embargo, eso no impide que cuando nos plantean un nombre en nuestra ventanilla, pues no les digamos que procuren que sea de fácil pronunciación para ellos, de fácil escritura, para que luego no tengan complicaciones en el futuro, cuando ya el menor entra a su actividad escolar y empieza a hacer una vida escolar, que luego por faltarle una letra, por escribirse incorrectamente, le acarre problemas más adelante en su vida. Eso es lo que procuramos con los padres. Finalmente, es nuestro deber informarles, pero ya es también una definición por parte de ellos el nombre que le van a poner a sus hijos. Marta, ¿sí ya hay por constitución nombres que están restringidos que esos no les puedes poner o no existe eso? No, no existe. En el estado de Sonora se hizo un intento legislativo para que puedan prohibir determinados nombres que fueran... Pues de difícil, ¿no? Por ejemplo, el famoso masociare. Sí, exactamente, pero finalmente también es una lista muy subjetiva, porque para que a lo mejor lo bonito para mí es feo para ti. Entonces, son cuestiones muy subjetivas. Ahí nosotros en ese aspecto no hemos tenido ningún tipo de acción administrativa ni legislativa para ese tema, solamente el platicar con los padres, el charlar. Ahora, ¿qué tiene Yucatán? Que no tiene ningún otro estado y que incluso en el Distrito Federal legisló la Asamblea Legislativa para ese efecto. Sin embargo, el dirigente del DF, Mancera, vetó esa ley. Fue la cuestión de los apellidos. Hoy los padres, la pareja, cuando acude a registrar a sus hijos, tiene la posibilidad legal de platicar el orden de los apellidos. Es decir, ya no solo es como tradicionalmente se solía hacer, el que vaya en primer orden el apellido paterno y en segundo orden el materno. Ahora la pareja puede acordar cómo quiere plantear los apellidos. Ah, muy bien. O sea, esa fue una reforma que contrajo el nuevo sistema de justicia familiar oral. Se dispuso legalmente y esto en reconocimiento al tema de igualdad de derechos del hombre y la mujer en materia familiar. ¿El equidad de género ahorita que ya estamos viviendo? Más que equidad de género, un tema de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. No, porque la equidad va en otra vertiente. Aquí es simplemente que ambos tengan condiciones igualitarias. Tan es así que, digo, no solo es el tema del orden de los apellidos, es lo que le impacta al registro civil. Pero, por ejemplo, en otro aspecto también de la familia, como es la pensión, hoy la mujer si trabaja y el esposo sufre una enfermedad que le imposibilite trabajar, la mujer está obligada a sostener al esposo. Ah, ok. No, o sea, son temas, por eso te decía, son temas de igualdad de derechos, de deberes, de obligaciones entre el hombre y la mujer en materia familiar. Muy bien, caray. Pues mira, estamos ahorita con Marta Leticia Góngora. Ella es la directora del registro civil aquí del Estado de Yucatán, platicando sobre todas las actividades que hace. Pero nos tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos. Continuamos aquí en Como el que informa y estoy con la abogada Marta Leticia Góngora. Ella es la directora del registro civil aquí en el Estado de Yucatán. Marta, estábamos platicando de los nombres, de la igualdad, de la equidad, no, perdón, no es equidad, es igualdad de derechos para tanto el hombre como la mujer. Bueno, pero volvamos a lo que es el niño y la pregunta que te hice. ¿Cuánto tiempo tenemos para registrarlo? Y por ejemplo, si yo tengo un hijo, soy una persona que me fui a otro país, a otro Estado, nació mi hijo, ¿puedo venir y registrarlo aquí en Yucatán, en el registro civil? Sí, sí, por supuesto. Esa pregunta que has hecho, Nacho, es bien importante porque primero hay que dejarle claro a la ciudadanía que cualquier momento para registrar está a tiempo, ¿no? Correcto. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Que dentro de los 45 días de nacido acudan al registro civil a registrar al menor. Es un tema igual de que tendrán un documento que inmediatamente les pueda acreditar la filiación jurídicamente, ¿no? Porque yo puedo decir, es mi hija esa niña que tiene dos años que se llama Marta. Ah, sí, ¿y cómo lo compruebas? De hecho, se dio un caso que a nivel nacional se tocó en noticieros cuando sustraen a una menor del metro, hija de una señora que se dedicaba a vender en el metro y resulta que la niña no estaba registrada. Entonces, digo, bendito Dios que rescataron a la menor, pero la mamá no la pudo rescatar, o sea, no se la pudieron regresar inmediatamente por las autoridades porque resulta que no la tenía registrada y se tuvieron que hacer todas las investigaciones para verificar que efectivamente sea su hija. ¿Y esas investigaciones implican ADN? Implican muchas cosas, implican, o sea, todo un procedimiento judicial. O sea, si la niña ya había sufrido momentos de angustia o días de angustia porque había sido sustraída, pues imagínate después que además estar en una estancia donde no es hogar, lejos de la madre, etc. Entonces, esas cosas no las podemos evitar, se las podemos evitar a nuestros hijos si cumplimos con nuestro deber de padres de ir a registrarlos oportunamente. Hoy nosotros estamos considerando un registro oportuno cuando se realiza dentro de los 45 días. ¿Qué implica? En este caso, incluso ya vamos a ampliar a 90 días el registro oportuno. Estamos trabajando en la reforma de la iniciativa de ley porque nuestro gobierno del Estado, encabezado por el licenciado Rolando Zapata Bello, se adhirió a los 10 puntos por la infancia, que es ampliar esa consideración del plazo del registro oportuno. Y aquí también cabe señalar que indistintamente de que vino una reforma constitucional para otorgar el registro de nacimiento en forma gratuita, para dar el primer certificado en forma gratuita, Yucatán hace unos años que tiene asumida esta medida y que precisamente los padres que acuden dentro de los 45 días, que más adelante va a ser de 90, se llevan el primer certificado gratuito, que normalmente tiene un costo de 52 pesos, y el registro de nacimiento nunca ha costado. No existen esas multas, no existen ese tipo de cuestiones. Muy bien. Ser yucateco es un orgullo. Es un programa padrísimo que acaban de sacar ustedes. Tenemos que decirlo muy rápido porque ya nos queda mucho tiempo. Bueno, ser yucateco es un orgullo, Nacho. Viene a atender a esa población que se encuentra vulnerable por carecer del registro de identidad. Y volviendo a la pregunta de hace un momento, y también regulariza y le proporciona nacionalidad a las personas que nacieron en el extranjero, pero que son hijos de padres yucatecos y que regresan a hacer una vida en nuestro estado. Entonces, al atender a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, le permitimos que ya no haya más niños sin la posibilidad de recibir los servicios médicos, sin la posibilidad de recibir la posibilidad de acudir a una escuela. Es ingrato, es insano, es doloroso seguir viendo niños de 10, 12, 14, 16 años o de 8 años que no tienen la posibilidad de asistir a la escuela porque carecen del registro de identidad. No podemos condenarlos a llevar una vida de esa forma. Los padres tienen que ponerle ganas, tienen que cumplir con esa posibilidad jurídica que tienen a disposición y que no cuesta ningún centavo. Es completamente gratuito los informes en cualquiera de nuestras 162 oficialías en todo el estado. Qué bien. Bueno, pues hoy los nacidos fuera de México y que quieran, bueno, que sean de padres yucatecos, pueden venir aquí y registrar a su hijo sin ningún problema. Y bueno, yo la verdad, una última pregunta que me hacen muchos amigos, porque Yucatán ha sido un estado que con mucho orgullo escoge mucha gente para venir a vivir. Inclusive mi madre es yucateca, pero mi padre no y yo tampoco soy yucateco nacimiento, aunque tengo muchísisísimos, más de 40 años, ya somos más yucatecos. Pero para mis amigos que vienen del DF y que quieren decirse que son yucatecos, ¿qué dice nuestra Constitución? Tienen que tener por lo menos 5 años de residencia, 6. Ah, bueno, allí es para que ya puedan ser considerados para un cargo de elección popular. Ya no les digamos guach. Bueno, ya es cuestión, finalmente tu origen no lo pierdes, tu identidad no la pierdes, naciste en el DF, eres del DF, pero bueno, el estar radicando 5 años en nuestro estado, ya te permite considerarte original y ser orgullosamente yucateco. Muy bien. Marta Leticia Góngora, ella es la directora del Registro Civil aquí del Estado de Yucatán. Creo que quedamos cortos en la entrevista porque hay muchos temas, está el matrimonio, está el divorcio. Ojalá y nos pudiera brindar una nueva oportunidad de tenerla aquí a Marta y pues platicar estas cosas. Yo más que agradecida, Nacho, siempre a disposición de ustedes para poder informar a la ciudadanía y súper agradecida de esta oportunidad. Muy bien, gracias. Pues bueno, estamos aquí en Comunique Informa. Continuamos.